Buenas tardes, los saludos al sargento Cornejo. Vamos a ver un caso de lo que no tienen que hacer, por favor, cuando o si alguna vez los para la policía. Este caso está un poquito complejo, pero vamos, pregunta por pregunta. Te puedes bajar del carro cuando te para un policía. Cuando un policía te para, el policía te está deteniendo y es una detención temporal de tu cuerpo, si eres el conductor del vehículo. Y por la ley y la Corte Suprema dice que debes obedecer al oficial. El oficial te puede mantener dentro del carro o fuera del carro, saber qué pasó aquí, porque este sujeto decidió bajarse. La oficial lo paró por manejar con las luces apagadas o fundidas y no usar una direccional correctamente. Rubén, saludos, Eduardo Duarte, saludos. Hoy más tarde para los que se desvelan. Juan Martínez, saludos. Obviamente no le va a hacer caso a la oficial que la paró. Y para los que no se han dado cuenta porque no pueden oler, lo que está fumando es marihuana. Necesito que se desvelan. Señor, se desvelan. Se desvelan ahora. Señor, se desvelan ahora. Obviamente va a ser un contacto de tráfico difícil. Ella le está dando instrucciones de que se meta al carro. Él no se va a meter al carro. Y en parte de eso, si pone atención a sus manos, empieza a hacer señales de pandilleros con sus manos y no le hace caso. Y también le está preguntando y quiere que le diga por qué la paró. O perdón, por qué lo paró. Y ella no le está diciendo porque quiere que regrese al carro. Normalmente con esas personas, aunque les diga, si les dices por qué los paraste, también luego quieren debatir contigo también la razón que los paraste. Vamos a ver qué continúa. Ella va a pedir refuerzos. José Salazar. Saludos de Houston. Luis Cabrera, saludos. Igual que yo. Claramente está fuera de control lo que está pasando aquí. La oficial no tiene. La posición ahora de la que la oficial está, yo creo, obviamente, va a ser un poco bajita, pero está justo arriba. Y hay varias cosas que no me gusta que hace la oficial en manera técnica. Primero, estás aquí. Si él se está acercando ya a este momento, ya tu carro ya no te va a ayudar a protegerte. Estás en un túnel o en un túnel de peligro porque la puerta te va a atrapar y no tienes dónde escapar. ¿Tienes que te acercar en el carro? Ahora, quiero que vean, aquí voy a mover mi pantalla. Esto es algo que tenemos súper prohibido como oficiales hacer. La oficial tiene un arma y tiene un taser al mismo tiempo apuntándole a esta persona. Tienes que elegir uno o otro. Si piensas que estás sola y piensas que el riesgo es letal, mantén tu arma afuera. Si vas a usar el taser, mantén el taser. No uses los dos. Es muy mala idea. Ha pasado casos donde un oficial se confunde y termina disparando el incorrecto y es muy peligroso. Nosotros en nuestras clases, en los entrenamientos, le decimos a los oficiales, no debes tener estos dos. Tiene que ser una situación súper, no sé, rara. No detengas estas dos armas al mismo tiempo en tus manos porque va a pasar una tragedia. Gloria Portillo, Lester Hidalgo. Saludos. Vamos a seguir viendo. Ok, ahora dice él que como ciudadano americano, él tiene el derecho de bajarse del carro. Bueno, esto está equivocado y después hace otros argumentos. El oficial sí tiene la autoridad de decirte que te quedes en el carro. No te bajes, no hagas las cosas peores. Gracias a Dios no ha pasado nada más, pero ya que está aquí, entiendo por qué los oficiales dicen no te voy a decir por qué te paré hasta que estés en el carro porque yo tengo el control. Pero ¿quién verdaderamente tiene el control de lo que vamos ahorita? El sujeto. Entonces dile por qué lo paraste y continúa tu investigación. Vamos a seguirle. Ahora dice que los policías ya saben que cuando lo paran, él se va a bajar del carro. Bueno, no creo que todos los policías sepan. Y como ven sus manos y sus gestos, sigue haciendo señales de pandilla, cual también crea un riesgo o por lo menos una preocupación en la mente de los oficiales. Lo que acaba de hacer ahí, acaba de apagar su cigarrillo de marihuana en la patrulla. Después le ponen un cargo por esto. En este caso, sigue no haciendo caso de instrucciones de que mantenga sus manos. Yo creo que sería apropiado detenerlo para continuar el contacto. Me parece que él está pidiendo un supervisor ahí en lo que no está diciendo de que... ¿Quién es el jefe? Yo creo que se confunden un poquito ahí. Empieza a pedir un supervisor. Aquí es donde empezamos a veces que nos confundimos y queremos batallar en no decirle. En mi opinión, ¿sabes qué? Nada más dile. Te estoy parando porque te ves dos luces apagadas, punto. Y en este momento, la verdad, yo ya no quisiera que se regresara el carro. Tácticamente, yo no sé qué armas tenga en el carro que no. Ya se salió del carro, ahora te vas a quedar fuera del carro. Te voy a detener mientras concluyo mi investigación. Fue tu decisión bajarte. ¡Vamos allá en el barrio! ¡Vamos aquí en el barrio! ¡Vamos a las manos donde que se veamos! ¡Vamos a las manos aquí para qué me está haciendo esto! ¿Por qué no tienes que ver en el carro? ¡Eso te tranquilamente no tengo que obedecer la ley! ¿Porque no tienes que obedecer la ley? La ley está diciendo... ¡Vamos a las manos de la tierra! ¡Nosotros hablan de las manos en la tierra! Y es nuestro trabajo para las manos de las manos! ¡Y es tu trabajo para poder saber por esas manos! ¡No es lo que no tienes que escuchar estos! ¡No es lo que no entiende a nosotros! Ahora, la acción de bajarse el carro, ya llegaron varias patrullas, ya hay varios oficiales, todavía siguen hablando con él. Yo sé que a veces se siente uno atado a no poder actuar un poquito más, pero ya creaste toda una escena tan sencilla. El oficial te iba a decir por qué te iba a parar. Bueno, no le hice ni oportunidad. Lo primero que haces es bajarte. El oficial se va a poner en la defensiva por su seguridad, porque lidiamos con personas peligrosas todos los días y pasan tragedias todos los días. J.R. Trujillo dice que vean los videos, nos ayuda mucho al procedimiento y cómo no actuar. A veces es bueno. Le dice que lo paró por las luces fundidas, empieza a matar un poquito de eso. Pero ella paró. Y eso que le corté yo al video aquí, ya tenían otros como 3, 4 minutos hablando. Magia. Dile a la gente por qué la estás parando. Y no importa, yo sé que a veces uno empieza a medir nada más egos, y eso no es bueno. Dile por qué lo parás. Si ya se bajó, siento que travese a tu carro o quédate en el carro. Te estoy parando por tus luces fundidas. Punto. Ahora, ¿lo puede detener? Claro que sí. Temporalmente. Y ahora, por el haberse negado tanto, ya obstruyó el trabajo del oficial, que también es un cargo criminal. Le pusieron cargos por dañar la patrulla, porque ahí ven algo grisecito atrás de donde está el codo de la oficial. Hay un manchón, porque ahí apagó su cigarrillo de marihuana. Entonces, le van a poner cargos también por el daño a la patrulla, aunque sea mínimo. También le pusieron cargos por posesión menor de marihuana. Y también le pusieron cargos por manejar sin licencia de conducir. luces fundidas y no usar la direccional apropiadamente, porque tenía que señalar, me parece que 100 pies en ese cruce de distancia. Ya no se va a sentar en su carro. Ahora se va a sentar en la patrulla. Después terminan revisando su vehículo y encuentran una cantidad pequeña de marihuana. Son los cargos ahí. Se hizo todo este borlote por las acciones, bueno, un poquito de los dos. Como los oficiales, lo único que me pareció mal es el no decir por qué lo paraste, el usar esas dos armas. El sospechoso no es como lo haces. Las leyes nos aplican a todos y es para una ley en general, no para lo que a ti te guste. Entonces, tú no tienes el derecho a controlar eso porque ya estás detenido. Y esa autoridad no le ha dado la Constitución, la Constitución que nos deja tener leyes y esas leyes son enforzadas por la policía. Me parece que ha tenido probablemente otros contactos con la policía o qué sé yo, pero es importante recalcar. Te para un policía, quédate en el vehículo, al menos que el oficial te pida que te bajes. Lo único que estás requerido a darle es tu licencia a conducir, tu registro del auto y tu prueba de seguro de auto. Es todo. No necesitas contestar ninguna otra pregunta, no necesitas incriminarte, no necesitas decirle dónde vas ni nada. El oficial va a revisar esa información y tomar una acción, ya sea darte una multa, un citatorio a corte o darte una advertencia y seguir en tu camino. Es lo que tenemos que hacer unos con otros. Pero bueno, eso es todo por hoy. Se despide el sargento cornejo. Hasta la próxima y por favor no hagan esto porque nada más se meten en más problemas al final de cuentas. Jorge Esquivel, saludos. Los potros, saludos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.